Buenas tardes, para finalizar nuestro bloque de la mañana vamos a oír la conferencia del doctor Jorge Bustos, pronóstico del paciente que desarrolla cardiotoxicidad sobreviviente del cáncer. El doctor Bustos es internista y cardiólogo del corazón de la Fundación Cardioinfantil y compañero del grupo de cardiólogos clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Mónica por la presentación y agradecerles a todos, pues primero a los organizadores por la invitación y a los asistentes. Tema muy interesante, el tema que me correspondió es el pronóstico del paciente que desarrolló cardiotoxicidad sobreviviente al cáncer, supremamente interesante y además de eso muy importante. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y esta primera diapositiva habla por sí sola, básicamente es la sobrevivencia de los pacientes en los Estados Unidos a través del tiempo, los pacientes con cáncer y su sobrevivencia a través del tiempo. Aquí lo vemos en Estados Unidos en 2019, había cerca de 17 millones de pacientes con cáncer, pacientes sobrevivientes de cáncer. Este número se espera que para el 2030 sea de más o menos 22 millones de pacientes. Esto es una cantidad de personas que van a tener todas las, la carga de la enfermedad, la carga de su enfermedad cáncer y la carga de la enfermedad cardiovascular que puede generar, ya sea bien el cáncer o la terapia contra el cáncer. Entonces los sobrevivientes al cáncer presentan un riesgo de muerte, el riesgo de muerte cardíaca de ellos es mayor que la recurrencia del tumor, incluso en algunos casos. La tasa de mortalidad puede llegar a ser siete veces mayor, la tasa de insuficiencia cardíaca en ellos es 15 veces mayor y el stroke es nueve veces mayor. Como sabemos también estos pacientes tienen una mayor incidencia de patologías o enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, como la dislipidemia, como la fibrilación auricular y algo muy importante, la disfunción autonómica que también como sabemos puede generar aumento de la mortalidad en pacientes, en estos pacientes. Entonces, ¿quiénes van a manejar estos pacientes o quiénes vamos a manejar estos pacientes? Toda esta cantidad de pacientes, en primera instancia los médicos de atención primaria, internistas, otras especialidades y lógicamente los cardiólogos. Por eso tenemos que tener el chip de la cardioncología, tener claros los conceptos, qué tenemos que hacer con estos pacientes, cómo tenemos que seguirlos y qué tenemos que hacer con ellos en el tiempo y durante el seguimiento y cuáles son las patologías que más acaecen a estos pacientes. Yo les traigo esta diapositiva, las terapias contra el cáncer son básicamente un arma muy poderosa frente al cáncer, frente a esta enfermedad, pero también es impredecible las terapias contra el cáncer porque también pueden atacar el mismo cuerpo, pueden presentar eventos adversos como lo hemos visto a través de todas las excelentes conferencias que nos han dado anteriormente. Cuando yo veo esta diapositiva, son factores de riesgo común para cáncer y enfermedad cardiovascular, me parece estar viendo una diapositiva únicamente de riesgo cardiovascular. El cáncer y la enfermedad cardiovascular comparten los mismos factores de riesgo, la edad, el sexo, la genética, el tabaco, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, el sedentarismo, dieta no saludable y etcétera. Son factores de riesgo tanto para enfermedad cardiovascular como para cáncer y para sus complicaciones, ya sea por la misma enfermedad cardiovascular o por el cáncer. Entonces, la toxicidad cardiovascular de las terapias contra cáncer son múltiples. Ya las hemos visto también, como les he dicho, pero en quimioterapia, la cardiotoxicidad es supremamente importante, la toxicidad vascular con sus consecuencias, la disfunción autonómica también con sus consecuencias, en radioterapia, la cardiotoxicidad, la enfermedad coronaria muy importante y la veremos ahora más adelante, los defectos del sistema de conducción, la enfermedad valvular, las patologías pericárdicas, disfunción autonómica, en tratamientos inmunológicos, la miocarditis muy importante. Esto es obviamente un tratamiento mucho más agudo o es una patología mucho más aguda en estos pacientes, pero también tenemos que lidiar con las consecuencias de pacientes que presentan miocarditis con deterioro severo de la fracción de inyección, vasculitis, cardiomiopatías y arritmias. Este estudio es clásico, es un estudio clásico que se los traigo y básicamente lo que quiero mostrarles es básicamente un estudio de niños sobre vivientes de cáncer y relación con las enfermedades crónicas. Básicamente lo que quiero mostrarles es que es un estudio de corte retrospectivo con una mediana de seguimiento de 17 años, pero lo que se muestra acá es que los pacientes que fueron sobrevivientes al cáncer y las enfermedades que más los acaecieron a ellos secundario a su tratamiento para el cáncer fueron falla cardíaca con un riesgo relativo de 15, enfermedad arterial coronaria con un riesgo relativo de 10 y accidente cerebrovascular con un riesgo de 9. Estos pacientes eran niños y con la medida de seguimiento de 17 años más o menos a la edad, el momento en el que presentaron estas patologías más o menos es entre 25 y 30 años, muy jóvenes para presentar este tipo de enfermedades, pero con un riesgo muy alto de desarrollarlas secundario o posterior en el seguimiento de su patología. Claramente los pacientes que presentaron grados más severos de enfermedades cardiovasculares presentaron mayor mortalidad y los que presentaron menor severidad de su cuadro pues han presentado menor mortalidad, pero sigue siendo alta en comparación con la población general. Este otro estudio es muy importante, quiero que miren por ejemplo la flecha roja, en la que este es un estudio británico de sobrevivientes de cáncer infantil con 17,981 pacientes sobrevivientes de cáncer infantil y la corte se determinó a través del registro nacional de cáncer infantil que ellos tienen allá, con el que ellos cuentan allá, con un seguimiento más o menos de 45 años, entre 45 y 50 años. Fíjense cómo los pacientes los pacientes que presentan en la mortalidad o en la mortalidad acumulada de estos pacientes, en primer caso, en primera instancia está un segundo cáncer o un nuevo evento, un nuevo tumor, la aparición de un nuevo tumor, es la primera causa de mortalidad, pero fíjense acá la segunda causa es la enfermedad cardiovascular, enfermedades cardiovasculares y el resto y por lo demás vienen el resto de las causas. Entonces lo que se demuestra es que el cáncer y la enfermedad cardiovascular y la mortalidad van de la mano. Este estudio demostró un exceso de mortalidad por un segundo cáncer y enfermedades cardiovasculares en estos pacientes. Este es otro estudio, disculpen, enfermedad cardiovascular después del tratamiento del linfoma Hodgkin, una media de seguimiento de 20 años, es un estudio de corte retrospectivo en el que básicamente quiero que miren aquí a la derecha el riesgo acumulado de enfermedad cardiovascular y lo que se muestra en estos pacientes es un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares en el seguimiento en el tiempo, ya sea por enfermedad arterial valvular, que es el primero, que es el anaranjado, enfermedad arterial valvular, enfermedad arterial coronaria y falla cardíaca. Son las tres primeras causas de mortalidad en estos pacientes, en el seguimiento de estos pacientes después de tratamiento de linfoma Hodgkin. Y algo muy importante, como sabemos los pacientes que tienen linfoma Hodgkin requieren en algunas ocasiones tratamiento combinado con radioterapia mediastinal y antraciclinas. Entonces, obviamente, y pues eso es esperable, que el paciente que presenta radioterapia mediastinal y antraciclinas tiene la mayor causa o la incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular es mucho mayor que el paciente que por ejemplo presenta únicamente radioterapia mediastinal, pero no antraciclinas, o el paciente que requiere antraciclinas sin radioterapia mediastinal. Esto obviamente aumenta, y esto es muchísimo mayor, esta incidencia es muchísimo mayor que en la población general. La tasa de incidencia en este estudio de enfermedad cardiovascular es cuatro a seis veces mayor que en la población general. Otro estudio clásico, muy interesante, muy importante, es el riesgo de este estudio del New England, que muestra el riesgo de cardiopatía isquémica en mujeres después de radioterapia por cáncer de cel. Y lo que vemos aquí a la derecha es que el riesgo de eventos coronarios o el porcentaje de incidencia de riesgo de eventos coronarios es mayor, pues obviamente se aumenta si hay presencia de radioterapia, pero a mayor dosis de radioterapia o de radiación mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Aquí lo que muestra es que tres grays de dosis de radiación aumenta el riesgo de muerte por eventos cardiovasculares en 0.5 porcentuales y de síndrome coronario agudo en 0.9 puntos porcentuales. Pero si esa dosis de radiación es de 10 grays aumenta el riesgo de muerte por eventos cardiovasculares en 1.55 puntos porcentuales y de síndrome coronario agudo en 3.2 puntos porcentuales. Esto significa que la tasa de eventos cardiovasculares aumenta en 7.4 por ciento por gray de dosis de radiación. Acá en el centro lo que miramos es las muertes acumuladas, es decir, las muertes acumuladas por enfermedad isquémica del corazón. A mayor edad, a mayor tiempo, a mayor tiempo de seguimiento y a mayor edad, mayor tasa de eventos cardiovasculares en las pacientes que presentaron mayor radiación. A las pacientes que tienen mayor dosis de radiación, pues lógicamente presentan mayores eventos y mayor muerte cardiovascular, mayores eventos cardiovasculares coronarios. En comparación con los pacientes que tienen menor dosis de radiación y obviamente los pacientes que no tienen antecedente de radiación. Y en el lado derecho, en esta última, lo que vemos es el riesgo acumulado de eventos coronarios asociados también con la radiación. Obviamente, muy importante, supremamente importante la curva de dosis de radiación de los que recibieron dosis de radiación de 10 grays comparada con la que recibió dosis de radiación de 3 grays o la que no recibió. Algo supremamente importante también que quiero hacer énfasis es la disfunción autonómica que puede llegar a causar el cáncer y sus terapias. Como sabemos, la disfunción autonómica está asociada con aumento de la mortalidad y de las complicaciones y los eventos gruesos cardiovasculares. La disfunción autonómica en estos pacientes funciona de la siguiente manera. El cáncer puede causar, el mismo cáncer causa la disfunción autonómica, ya sea por compresión de los nervios, de los nervios encargados de esto o sustancias que libera el tumor que causan disfunción autonómica por sí solos. Los medicamentos para el cáncer. Hay una lista grande de medicamentos que potencialmente puede llegar a causar disfunción autonómica. La radioterapia también es muy importante, eso también depende de la dosis de radiación, pero es supremamente importante la radioterapia para esto. Otros factores como factores del estilo de vida asociados al cáncer, el estrés, la disminución de la actividad física, la ganancia de peso y comorbilidades independientes del cáncer que ya sabemos que pueden causar disfunción autonómica, la edad, la diabetes mellitus, la amidoidosis, etc. Al causar la disfunción autonómica o los pacientes con cáncer que tienen disfunción autonómica sabemos que tienen una frecuencia cardíaca en reposo alta, una recuperación anormal de la frecuencia cardíaca y una variabilidad de la frecuencia cardíaca normal. Todo este tipo de cosas están asociadas con enfermedad cardiovascular, mayores eventos o mayores enfermedades cardiovasculares, limitación del ejercicio, muy importante, fatiga y aumento de la mortalidad. Dentro de esto tenemos las oportunidades terapéuticas como farmacológicas, beta bloqueadores, yecas, arados, ibadradina, etc. No farmacológicas, muy importante y haciendo énfasis el ejercicio, supremamente importante, es vital el ejercicio en estos pacientes. El sueño, tratar alteraciones del sueño, las intervenciones para reducir el estrés, procedimientos como estimulación del nervio vagal, estimulación de los varorreceptores carotidios, etc. Esta diapositiva lo que les quiero mostrar básicamente es cómo en los pacientes que tienen disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se encuentra una mayor mortalidad, se encuentra una mayor mortalidad, comparado con los pacientes que tienen una variabilidad de la frecuencia cardíaca normal, o mayor a 70. Esta diapositiva ya había mostrado la doctora González, a la cual estuve muy atento a la charla de ella, supremamente interesante, pero es que esta diapositiva es clásica en la que se muestra, y también se las traigo aquí a la charla, en la que se muestra en el momento de inicio de la quimioterapia. En horas, días o semanas, se presenta el daño miocárdico con incremento de la troponina, que es lo que se ha demostrado que ha evidenciado en las primeras etapas el aumento de la troponina, y alteraciones de la deformación miocárdica con el decremento o la disminución del estrés longitudinal global. Posteriormente, ya viene lo que es, estos son predictores, como ya lo han hablado ampliamente, de disminución de la fracción de inyección. Pero la mayoría de los pacientes, muchos pacientes, son asintomáticos, y esta cardiotoxicidad se presenta asintomática, y probablemente, si no somos juiciosos con el seguimiento, pues simplemente no se va a evaluar, y no se va a evidenciar, y por ende no se va a iniciar el tratamiento para esto. Ya después viene el proceso, después de años, viene el último proceso, que es la insuficiencia cardíaca asintomática, con todas las consecuencias en morbilidad y en mortalidad, en calidad de vida que trae esta. Entonces, vamos a hablar de parte de la toxicidad cardíaca por antraciclinas y de otro tipo de toxicidades importantes, las antraciclinas, en este caso. Y este estudio, lo que quiero mostrarles, básicamente, es que los pacientes que presentan toxicidad por antraciclinas, pero que responden al tratamiento médico, que se les administra, están libres de, o tienen muchos menos eventos adversos, como que los pacientes que son no respondedores o parcialmente respondedores. Este es un estudio que se hizo en pacientes que presentaron toxicidad por antraciclinas, 210 pacientes con fracción de inyección menor del 45%. En el momento en el que se hace el diagnóstico, se administra tempranamente en alapril y si era posible carbedilol, muestra que 42% respondieron, 13% respondieron parcialmente y 45% no respondieron. Importante, el tratamiento se debe iniciar lo más precozmente posible, en el momento en el que se documenta la disfunción ventricular o que se documenta el daño miocárdico o que se documenta la elevación de la troponina o la disminución del estreno longitudinal global. A más tempranamente iniciado el tratamiento con estos medicamentos, depende también de la tolerancia del paciente, pues mucho más respondedor va a ser el paciente y mucho mejor pronóstico va a tener. Bien, ahora bien, como sabemos también y como también se ha venido diciendo, las antraciclinas, sobre todo la doxorubicina, tienen una dosis acumulada o se maneja con una dosis acumulada. A mayor dosis acumulada, mayor riesgo de disfunción ventricular. Acá tenemos, por ejemplo, este cuadro en el que la doxorubicina a mayor riesgo, a una dosis de 300 miligramos por metro cuadrado, tiene una incidencia de 16% de disfunción ventricular izquierda, en todas sus fases, con una incidencia de falla cardíaca de 0.6%, pero miren, a una dosis de 400 miligramos por metro cuadrado, la incidencia de falla cardíaca es de 3 al 5% y así sucesivamente. Los otros medicamentos tienen una menor incidencia, tienen una menor incidencia de cardiotoxicidad, pero también son bien importantes. Y los compuestos liposomales de antraciclinas. Este, me disculpan lo denso de esta diapositiva, pero es bien importante porque aquí me está diciendo todo el seguimiento que se le debe hacer a estos pacientes. Entonces, a estos pacientes se les debe evaluar la presencia o el de factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Estas son las recomendaciones del 2018 del NCCN. Entonces, claramente los pacientes que tienen hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, historia familiar de cardiomepatía, edad mayor de 65 años, alta dosis acumulada de antraciclinas, ellos la toman como mayor de 250 miligramos por metro cuadrado, fracciones de inyecciones bajas o cercanas a lo normal, pues entre 50 y 54 por ciento. Otras patologías cardiovasculares como fibrilación auricular, enfermedad coronaria, enfermedades estructurales cardíacas, obviamente el cigarrillo y la obesidad. Obviamente el cigarrillo y la obesidad. Hay que evaluar los factores... Ok, gracias doctora. Hay que evaluar el manejo de los factores cardiovasculares, el riesgo del... Hay que evaluar el... O hay que manejar adecuadamente los factores de riesgo cardiovasculares y considerar el ecocardiograma en los pacientes después de un año determinado el ciclo de quimioterapia. Si no hay evidencia de enfermedad estructural cardíaca, pero tiene síntomas, pues se debe estudiar la sintomatología. Si no hay evidencia de enfermedad estructural cardíaca y el paciente está asintomático, se pasa a la siguiente diapositiva que le veremos más adelante. Y si hay evidencia de enfermedad estructural cardíaca con paciente asintomático o sintomático, teniendo en cuenta que lo que ellos llaman enfermedad estructural cardíaca es disfunción ventricular izquierda, hipertrofia ventricular, enfermedad valvular significativa, dilatación ventricular también lo toman. Entonces, estos pacientes entran dentro del estadio A de la insuficiencia cardíaca. ¿A qué me refiero con esto? Todo paciente que tenga terapia antineoplásica, ya sea quimioterapia o radioterapia, potencialmente cardiotóxica, se enmarca dentro de la falla cardíaca o dentro del riesgo de estadio A, que significa que no tiene desórdenes estructurales, pero presenta un riesgo de presentar falla cardíaca. Y estos pacientes deben tener un control muy estricto y un seguimiento muy estricto de los factores de riesgo, la hipertensión, los lípidos, el tabaco, la obesidad, el síndrome metabólico, etc. Este es el algoritmo de los europeos, en el que básicamente la diferencia es que ellos hablan sobre el seguimiento con troponina de estos pacientes y hacen ecocardiogramas 3, 6, 9, 12, y cada año posteriormente si el paciente no presenta disfunción ventricular. Pero si el paciente presenta troponina positiva, el seguimiento debe iniciarse medicación en alapril por un año y se debe hacer seguimiento ecocardiográfico 3, 6, 9 meses y posteriormente cada 6 meses por 5 años. La toxicidad por trastuzumab es también importante, pero aquí no me voy a detener mucho y es que muchos cánceres requieren el uso combinado de trastuzumab con radioterapia o con doxorubicina y esto ya potencia obviamente la toxicidad cardiovascular por este medicamento. Lo importante es que si bien es cierto este medicamento, al suspender este medicamento, es potencialmente reversible el daño cardíaco en este medicamento, no es del todo cierto, pero la mayoría de veces esto puede suceder. Ahora bien, la radioterapia, supremamente importante. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de los pacientes a los que tienen antecedentes de radioterapia? Antes de iniciar la radioterapia, evaluación de los factores de riesgo y tratar de los factores de riesgo. Al iniciar la radioterapia, el seguimiento debe ser anual, una vez que termina la radioterapia, el seguimiento debe ser anual, evaluar signos y síntomas de enfermedad cardiovascular inducida por radiación. Como lo sabemos, esta patología causa, o la radioterapia tiene un exceso de alteraciones coronarias, sobre todo de enfermedad coronaria. Si el paciente está asintomático, ecocardiograma cada 10 años o cada 5 años si el riesgo es alto. Considerar pruebas de estrés cada 5 años si el riesgo es alto. Y si obviamente el paciente está sintomático, pues el paciente hay que iniciarle un estudio de una manera adecuada para enfermedad coronaria, sobre todo. Esta diapositiva, ya voy a terminar, me quedan dos diapositivas. Esta es supremamente importante, me gusta mucho porque el cáncer y la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo, como ya los nombré. Estos factores de riesgo, pues generan, pueden generar cáncer, pueden generar enfermedad cardiovascular. Pero además de eso, aquí tenemos el tratamiento contra el cáncer, o sea, la noxa frente al corazón es el tratamiento para el cáncer. Los mismos, algunos tumores que pueden llegar a infiltrar el corazón, como por ejemplo el síndrome carcinoide, la amiloidosis, las metástasis cardíacas. Y no debemos olvidar tampoco los tumores primarios cardíacos. Entonces, el ABC de nosotros para prevenir, las estrategias de prevención para las alteraciones secundarias al tratamiento cardiovascular, al tratamiento del cáncer, son toma de conciencia es la primera, toma de conciencia por parte del paciente y del médico, aspirina cuando está indicada, la B es control de la tensión arterial, la C es el control del colesterol, cese de cigarrillo, cese de fumar, de diabetes, melitus, dieta, dosis de radiación, controlar la diabetes, melitus, una muy buena dieta, y controlar la dosis de radiación. El E es ejercicio supremamente importante, el ejercicio de la rehabilitación cardíaca, el remitir a estos pacientes a rehabilitación cardíaca, y el ecocardiograma, el seguimiento con ecocardiografía, que ya ha sido ampliamente explicado por el doctor Plana. Entonces, mensajes para llevar a casa, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer comparten factores de riesgo, los sobrevivientes tienen un mayor riesgo de patologías cardiovasculares, y la característica es la multiplicidad, el control de los factores de riesgo es fundamental, y el seguimiento a largo plazo es supremamente importante. Y eso es todo. Muchas gracias.